Hola chicos, hoy estaremos hablando de Tupperware. Tupperware fue fundado en el año 1946. Código de Tupperware TUP. Director General Miguel Fernández. Precio de inversiones de BTCM 12,7 dólares. Sede Central Florida. Gráfico de precio histórico de Tupperware. Si estás aprendiendo sobre el mercado de valores como yo, suscríbete. Asegúrate de revisar la descripción del video para más información.